Luego de sismos registrados en el norte del país, así como en lejanas naciones como Japón, la Armada y el gobierno han dispuesto evacuaciones masivas por todo el litoral de Chile. Medidas generales que no habían considerado que en los canales interiores, en ciudades como Portomont o en Bahías Protegidas, no se registra el mismo efecto, provocando que incluso hay familias que se niegan a salir de sus casas cercanas al borde costero. Ahora se implementó una especie de alarma amarilla que se llamará Estado de Precaución. De esta manera ya no se obligará al traslado de personas ubicadas en zonas que por su ubicación geográfica difícilmente podrían sufrir de un tsunami, particularmente en ciudades como Portomont o en los mares interiores de las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena. En las oportunidades anteriores donde hubo efectivamente alarma de tsunami y posterior evacuación que no era necesario en algunos puntos de nuestras costas efectivamente hacer la evacuación hasta los 30 metros de altura, que es lo que determina el protocolo, sino que en este caso, frente a estas probabilidades de tsunamis menores, nos quedamos solo en este alejamiento del punto donde está el mar, la playa, de 80 metros hacia el interior. Y esto es importante que lo conozcan nuestras comunidades ribereñas y para eso hemos convocado a los encargados comunales de emergencias, principalmente en nuestras costas de la provincia de Calbuco, de Portomont, obviamente de Maullín, Fresia y de Los Muermos. Esto significa que al declararse un estado de precaución, la gente ya no tendrá que ser evacuada a una altura de 30 metros, sino que bastará con alejarse 80 metros desde la orilla. De esta forma, se podrán tener alternativas más moderadas cuando haya emergencias que sean más graves en otras zonas del país. Claro, porque se trata de poder actuar en función de situaciones más específicas de un territorio, incluso para aquellos que no cuenten con un plan previo de reacción en casos, por ejemplo, de atentado terrorista. No tenemos un plan activado para un atentado terrorista. ¿Por qué no lo tenemos? Porque afortunadamente no tenemos esa amenaza latente en nuestra provincia. Sí podemos señalar que los sistemas pueden funcionar frente a una situación de emergencia. La activación de ese tema viene directamente desde el Ministerio del Interior. Carabineros tienen sus procedimientos, investigaciones tienen sus procedimientos, nuestro sistema de salud tiene planificación de contingencia para eventos mayores. A cinco días de un nuevo aniversario del 27F, otro tema son los planes que también deberían tener cada persona, cada familia, cada institución, cada empresa y cada colegio para saber cómo reaccionar ante las catástrofes naturales.